Hemos controlado la incidencia delictiva, pero no ha habido una disminución considerable. Ya en los datos de este mes hay una disminución en homicidios y en otros delitos, pero muy marginal. Y en efecto, tiene razón el presidente, el Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió hoy las cifras de delitos correspondientes a abril. Es el primer mes del gobierno de López Obrador en que los delitos de alto impacto registran una baja si se comparan con el mes anterior. El delito que más bajó fue el secuestro, 32% respecto de marzo. Los homicidios dolosos bajaron también. Ahí estamos viendo las cifras de abril, homicidios y feminicidios. Habían sido más altos en marzo y hubo 600 robos menos que en marzo. No son cifras para celebrar, pero esos tres delitos disminuyeron en el comparativo marzo-abril. Sin embargo, si se comparan los primeros cuatro meses de este año con los primeros cuatro del pasado, los delitos aumentan. En el primer cuatrimestre de este 2019, el número de víctimas de secuestro, ahí lo están viendo, es superior al del primer cuatrimestre del año pasado. Los homicidios y feminicidios aumentaron también. De enero a abril del año pasado se habían registrado 10.500 víctimas. Y en esta ocasión, en este cuatrimestre, son más de 11.000. Los robos con violencia subieron, se registraron 3.600 casos más. Por cierto, hay una discrepancia entre las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las de la Organización Alto al Secuestro. Alto al Secuestro registra en abril 141 víctimas, mientras que el Sistema Nacional solo 90. Son 51 casos de diferencia. Buenas noches, pero, y lo hemos dicho siempre, una cosa son las cifras y otra la percepción de violencia e inseguridad. Una cosa son las cifras y otra las historias terribles, cada vez más brutales, cada vez más cercanas. Historias que se registran además en vivo, como si fueran escenas de las series más violentas de televisión. Un ejemplo, esto ocurrió hace tres semanas en Cautitlán. Hoy se conocieron las imágenes, un crimen grabado en video, sin que hasta ahora haya ningún detenido. Terrible. ¿Quién era este abogado? Enrique Villavicencio, encabezado del despacho jurídico Villavicencio y asociados, un bufet que atendía asuntos civiles, laborales, penales, pero también administrativos y fiscales. ¿Quiénes lo conocieron? Nos han informado que Enrique Villavicencio tenía fama de ser un abogado duro a la hora de ejecutar embargos cuando había deudores. Tenía fama de ser un abogado duro para el entorno en el que se movía. Ahí en Cautitlán, de acuerdo con fuentes federales, pudimos saber que ni su nombre ni el de su bufete han estado relacionados con investigaciones de delincuencia organizada en los últimos dos años. Entonces, ¿quién lo mató? ¿Y por qué se metieron a matarlo así? Además, con la coartada de que iban por la cartera, ese hombre iba a matarlo y lo hizo. Familiares del abogado de Enrique Villavicencio denunciaron en redes sociales preocupación porque se filtró este video. Ellos acusaron que el material estaba en la carpeta de investigación, que no fueron ellos quienes lo difundieron. Debido a eso, le piden a las autoridades de la Procuraduría de Justicia y el Estado de México que investiguen cómo se filtró este video a las redes sociales. Lo cierto es que queda, nada más en lo que va de este año, es cuando menos el cuarto registro en vivo. Cuarto registro en vivo que vemos de ejecuciones en el momento de los hechos y que hemos recuperado en este programa. Cuatro casos, cuando menos. La Fiscalía de Morelos informó hoy que detuvo otras dos mujeres relacionadas con el secuestro y homicidio de Humberto Adame, el hermano del exgobernador Marco Antonio Adame. Una de esas personas, identificada como Janet Marisol, fue detenida en Cuernavaca. La otra, a quien se identificó como Roxana, fue detenida en Mazatepec. De acuerdo con la Fiscalía, las dos jóvenes llevaban billetes que se utilizaron para pagar el rescate del señor Adame. Un juez les dictó ya la prisión preventiva por el delito de secuestro agravado. Y policías de Tamaulipas desmantelaron 18 cámaras de vigilancia en Reynosa. Estas cámaras habían sido colocadas, pues, todo indica por grupos criminales. Estaban conectadas a Internet para transmitir en vivo. Ya no necesitan niños halcones, ya ponen sus propias cámaras. Quienes colocaron, pues, simplemente las cubrieron con falsas lámparas de alumbrado público y de falsos dispositivos de telefonía. Estos dispositivos fueron recuperados en la carretera Reynosa-Monterrey, en un libramiento ahí, y los accesos a los puentes internacionales. En fin, las autoridades creen que los delincuentes vigilaban, pues, desde luego, los movimientos de policías y militares que patrullan por esas carreteras. Ya lo lograron hacer, pero no hay detenidos. Y, bueno, pues, parece que no podemos librar una noche sin nuestra sección. Humilla a un policía, humilla a un soldado, humilla a un marino. Por cierto, muchas gracias por la reflexión que hizo Francisco Garfias hace unos días sobre este tema en su columna en Excelsior. Simplemente diciendo, este país no puede aguantar más. Sí, se sigue agrediendo así a las fuerzas del orden, a las fuerzas de seguridad. Vamos a ver esta agresión. Lo que ocurrió ocurrió en la Ciudad de México, en la Alcaldía Venustiano Carranza, en el Nororiente. Los hechos ocurrieron en la colonia López Mateos, en la calle Agustino Lochea y Benito Coquet. El sábado, unos policías levantaron una infracción a dos personas que iban a una motocicleta, iban sin casco, y luego ocurrió, pues, ocurrió lo de costumbre. El sábado, unos policías levantaron una infracción a dos personas ¿Qué es esto? ¿Cuántos policías estaban ahí? Y ni siquiera deteniéndolos, y eran cuatro o cinco policías, ni siquiera, sí, intimidan a quien se levante de lo más tranquilo, le pega un policía, lo tira, lo patea en el suelo. El agresor, se dijo, tiene 24 años, fue detenido, pero hoy un juez determinó que, pues, que no fue, como no fue legal la forma en que lo detuvieron, pues, lo dejaron libre. Los policías resultaron con lesiones en un ojo y en el cuerpo, pero nada de gravedad, y no pasa nada, agredan a sus policías en donde los encuentren, porque no pasa absolutamente nada. Este es el país, esta es la sociedad, en donde no solo es tolerado, sino prácticamente celebrado el agredir a un policía, a un soldado, a un marino. Veíamos al inicio del programa las cifras de delitos en el país, hoy la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reconoció que, bueno, pues, que además la ciudad vive esto. Traemos una situación, yo se las quiero compartir, una situación de crisis en la ciudad, en materia de violencia, reflejada en el número de homicidios dolosos, si además consideramos que es uno de los delitos en los que no se tiene cifra negra, o muy poca, pues entonces son realmente, eso nos da una idea de la situación de violencia que estamos viviendo. Presentamos esta historia tres ocasiones durante el gobierno del presidente Peña Nieto, y esta será la tercera ocasión que la presentemos en tiempos del gobierno del presidente López Obrador. La triste historia de la construcción del Tren México-Toluca, ese tren que iba a quedar terminado en 2017, luego en 2018, luego se dijo que en el 19, ahora que en el 20, en el 21, pero lo que vemos en la mayor parte de esa obra es una obra abandonada. ¿Quién se hace cargo de este abandono, del abandono, de lo que iba a ser un orgullo nacional, del abandono de la construcción del Tren México-Toluca? Lo vendieron como el primer tren interurbano de alta velocidad en América, pero esa promesa de 160 kilómetros por hora no avanza, está detenida. En las cocheras del Tren Interurbano México-Toluca, en el municipio de Sinacantepec, Estado de México, 11 trenes asoman la nariz. ¿Uno más? Espera formado bajo la intemperie el inicio de operaciones. ¿Cuándo? Probablemente en el 2020, pero solo hasta Santa Fe. En la historia de este proyecto, todo está sujeto a presupuesto. Este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió 9 mil millones de pesos adicionales a Hacienda para acelerar el avance de obra. En las estaciones Sinacantepec y Pino Suárez es donde se ve al grupo más numeroso de trabajadores. Aquí montan tableros metálicos, pintan la estructura del techo y trabajan sobre acabados. Pero la ilusión de una obra a punto de estrenarse se acaba de golpe 28 kilómetros adelante. Aquí, la estructura elevada por donde debe correr el tren se interrumpe. Un esqueleto gigante de metal espera desde hace meses a que las traves lleguen y no llegan. Un comparativo entre el recorrido realizado por Imagen Noticias en febrero y el realizado en mayo no enseña diferencias. En todo caso, confirma que la obra está detenida. Amparos promovidos por comuneros del municipio de Ocoyoacá que en el Estado de México tienen detenida la obra en un tramo de aproximadamente 6 kilómetros. En el poblado de Salazar, de los hombres trabajando solo queda el aviso. No se aprecia ninguna persona en el lugar ni siquiera vigilantes en el predio donde decenas de máquinas están arrumbadas. como hace tres meses en este punto la obra está detenida y sin futuro pero generando deuda sobre todo por la maquinaria. Según información oficial el proyecto ya presenta un sobrecosto mayor al 80% y algunos materiales como los neoprenos instalados entre traves y columnas para soportar las cargas no son de la calidad requerida y tendrán que ser cambiados con cargo a las empresas responsables. El tramo 3 del tren interurbano México-Toluca es el que se construye en la Ciudad de México. Ni la estación Santa Fe ni la terminal observatorio muestran avances de obras significativos. En Santa Fe ocho columnas enseñan estructuras provisionales de color amarillo. En un día hábil a las 5 de la tarde no se ven obreros en la zona. Y en observatorio tampoco. Así estaban las obras a finales de febrero así a mediados de mayo. La autoridad asegura que la obra tiene un avance físico del 85%. En estos dos tramos el avance es cercano al ser. Me corrige nuestro equipo en la redacción. Es la segunda ocasión ya en tiempos del gobierno del presidente López Obrador que presentamos este reportaje. Tres veces lo hicimos en tiempos del presidente Peña Nieto. Esta es la segunda en el gobierno del presidente López Obrador y seguiremos con esta historia porque no puede ser que se tenga un atraso de esta naturaleza. El 26 de marzo el director de transporte ferroviario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Manuel Gómez dijo que todos los tramos de esta obra del tren Meicotoluca quedarán listos para el 2021. Veremos si en verdad hay un compromiso para rescatar esta obra que aparte que va a costar muchos una vergüenza ver esto. Bueno, vamos a ver si es así. Nosotros seguiremos recorriendo cada dos meses, cada tres meses lo que parece una obra abandonada o en grandes tramos parece una obra abandonada del tren México-Toluca. En otras cosas por la mañana hablamos con Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se incluyó en su lista de personas que se supone están relacionadas con el crimen organizado. Roberto Sandoval dijo que nunca recibió dinero en el narcotráfico y que es falso que el monto de las cuentas que tiene congeladas sea de 70 millones de pesos. Es lo único que tengo que responder por los 70 millones de pesos que se hablan del Departamento del Tesoro donde nosotros solamente en nuestras cuentas en los saldos van a ver que no tenemos más de 300 mil pesos entre todos. Es hablando de 300 entre los cuatro entre seis cuentas. Y no de las cuentas que tengo en Estados Unidos de las casas que tengo en Estados Unidos no existe ni siquiera he comprado ni un carro en Estados Unidos no tengo ninguna propiedad son datos equivocados. Entonces no tenía ninguna cuenta en Estados Unidos. Ninguna ninguna me dejo llamar Roberto Sandoval si algún día llegué a tener una cuenta o una propiedad en Estados Unidos. Son datos equivocados dice el ex gobernador cuando se refiere a las cuatro personas son él su esposa y sus dos hijos. El presidente López Obrador en otras cosas se reunió en Palacio Nacional con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación finalmente se dio el encuentro a decir de los maestros fue una reunión histórica dijeron que hubo un buen diálogo estuvieron reunidos unas tres horas los maestros le dijeron al presidente que no quieren no les gusta la reforma educativa le dejaron por escrito una serie de demandas y acordaron volverse a reunir el próximo lunes donde también se citó al consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer y al secretario de Educación Esteban Moctezuma La Coordinadora Nacional mantiene su posicionamiento de que si no hay abrogación tal dentro del parlamento lo haremos en las calles hemos dejado bien claro la exigencia de la reparación de todos los daños y consecuencias que hubo durante la aplicación de la mal llamada reforma educativa que Enrique Peña Nieto aplicó Alicia Bárcena quien es la secretaria ejecutiva de la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe le entregó al presidente López Obrador el plan de desarrollo para México y Centroamérica un plan que requiere una inversión promedio de 10 mil millones de dólares al año y que se centra en cuatro puntos entre ellos aumentar inversión pública y privada para generar desarrollo en proyectos de infraestructura pide bienestar social en salarios justos educación universal y sustentabilidad ambiental para elaborar esta propuesta la señora Alicia Bárcena dijo que la CEPAL detectó algunas de las principales causas de la migración en Centroamérica como el crecimiento demográfico los desastres naturales y otras causas más y luego afirmó esto imagínense ustedes que el 10% de mayores ingresos gana casi 70 veces más que el de ingresos el de menores ingresos 70 veces por caridad es la región más violenta una de las regiones más violentas del mundo a mí me han preguntado si es más violenta que el Medio Oriente sí más violenta que el Medio Oriente bueno el canciller Marcelo Ebrard dijo que van a presentar este plan Estados Unidos pero que también buscarán la inversión de otros países pues la migración no se detiene la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que este fin de semana 900 migrantes entraron en forma ilegal y se entregaron para pedir asilo esto solo en un sector en el sector de Yuma en Arizona la patrulla fronteriza reportó que la mayor parte de estas personas son familias centroamericanas que cruzaron por San Luis Río Colorado en Sonora y aquí en México pues aquí en México el infierno la imagen que conmovió hoy ahí la están viendo es un migrante hondureño se está tratando de subir a ese siniestro que es la bestia y bueno pues creo que no hay necesidad de describir lo que estamos viendo en pantalla Oaxaca la migración ¿qué más tenemos Paula? Desde hoy se exhiben en el centro cultural Los Pinos algunos de los autos que el gobierno federal va a rematar el próximo domingo hay clásicos blindados de lujo deportivos y de carga el más caro es un Lamborghini 2007 con precio de salida de un millón cuatrocientos mil pesos y ¿qué más tenemos? El gobierno federal espera recaudar más de 30 millones de pesos en esta subasta pública, recursos que irán a programas sociales. Estas imágenes fueron captadas en Aguascalientes cuando concesionarios y choferes de camiones urbanos de Atusa fueron retirados mientras bloqueaban con sus unidades exigiendo ser tomados en cuenta en el plan de movilidad y que les permitan trabajar con sus unidades antiguas. Mientras que el gobernador Martín Orozco presentaba el proyecto de movilidad. Después él subió a uno de los nuevos camiones urbanos para explicarle a los pasajeros estos cambios. Llevo dos años y medio en el gobierno y los dos años he platicado con ellos una y otra vez que teníamos que mejorar, algunos me la creyeron y desde el principio echaron sus ahorros para comprar estos camiones, otros creían que iba a ser como antes, que nomás era pura promesa y que no me iba a animar, pues ya sí me asimé. Entonces, de ahí están ahí reclamando y todo, ni modo, o sea, no voy a dejarme. El Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció hoy una licencia temporal para restaurar el permiso de Huawei para proporcionar actualizaciones de software a sus teléfonos móviles. Esta busca ayudar a los clientes, reduce las restricciones que la semana pasada le impuso el gobierno de Estados Unidos para la compra de equipos estadounidenses al haberla puesto en una lista negra de empresas contrarias a la seguridad nacional. Por su parte, la compañía informó que seguirá brindando actualizaciones de seguridad y servicio a todos sus productos, incluyendo los que están a la venta. Andrew informó en Twitter que sus servicios continuarán en los celulares de Huawei mientras cumplen con las normas del gobierno de Estados Unidos. La Torre Eiffel fue desalojada hoy por autoridades francesas como medida de seguridad luego de que encontraron a un joven intentando escalarla. Incluso le recomendaron a los turistas posponer su paseo. El hombre que escaló la torre subió del segundo al tercer piso y permaneció en el exterior amenazando con suicidarse. Después de seis horas, la policía logró bajar al joven, quien fue arrestado. Los administradores de la Torre Eiffel informaron que la misma abrirá sus puertas mañana en la mañana. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La Secretaría de Hacienda anunció nuevas medidas para facilitar que los conductores y los repartidores de comida que operan en plataformas digitales paguen impuestos. Antes, los trabajadores debían pagar sus impuestos de manera individual a través de sus declaraciones. Ahora, según se informó, las empresas donde trabajan van a tener que retenerles hasta un 8% de IVA y hasta un 9% de impuestos sobre la renta. Esta medida va a aplicar para servicios muy conocidos y muy usados como Uber, Cabify, Bit, Rappi, entre otras aplicaciones. Y según se dijo, la propuesta podría entrar en vigor ya en unos 10 días. El presidente López Obrador firmó un decreto que deja sin efecto el perdón, la condonación de impuestos a grandes contribuyentes o deudores fiscales. La condonación fiscal era una práctica que, según se subrayó esta mañana, se había aplicado de manera muy amplia en los dos sexenios anteriores. Para ponerlo en números, el SAT informó que entre 2003 y 2018 se le perdonaron impuestos a más de 153 mil contribuyentes por un monto de locura. 400 mil millones de pesos. Los únicos casos en los que se dijo el presidente podría condonar impuestos sería para beneficiar a quienes resulten afectados por catástrofes, inundaciones, huracanes. O también para los artistas plásticos que en ciertos casos podrían pagar sus deudas fiscales con obra. El presidente López Obrador aseguró que estas condonaciones eran un huachicol de cuello blanco y una fuga de ingresos para la hacienda pública. El presidente dijo que se le perdonaban impuestos a los que tienen más dinero y dijo que es urgente terminar con estas condonaciones que calificó de excesivas, abusivas e injustas. En la conferencia se presentó una lista donde solo se dice que hay 120 contribuyentes a quienes se les han condonado más de 200 mil millones de pesos. Pero solamente se presentó el número. No se dio a conocer ningún nombre de estos beneficiados. ¿Por qué razón se dijo que no se podían conocer los nombres? La jefa del SAT, Margarita Ríos Farhat, explicó que antes los datos personales de los contribuyentes estaban protegidos por el secreto fiscal. Pero en 2015 un juez resolvió que la información sobre este dinero debía ser transparente y por lo tanto no aplicaba el secreto fiscal. Desde 2015 varias empresas se dijo que 45, cuando menos 45 de estos 120 grandes contribuyentes que recibieron la condonación se ampararon para evitar que sus datos sean revelados. La lista completa se dijo que se entregó en abril a un juez, quien supuestamente ahora va a tener que entregarlo. Quizá ya lo hizo al Instituto Nacional de Acceso a la Información y el instituto podría o tendría que hacer pública la lista, aunque de los 120 nombres, 45 como tienen amparo, no los vamos a conocer. Antes de llegar a las empresas y los amparos, Chairos, FIFIS, neta ya cálmense. Parece que deberíamos inventar algo así como el FIFI zombie. Hoy anuncia servicio de administración tributaria que le da una facilidad a los socios choferes y a los repartidores de los servicios de entregas por aplicación. Ellos tenían que pagar a Uber, Calify, Rapid, todas esas. Tenían que pagar sus impuestos por ellos mismos, llevar su contabilidad, hacer declaración una vez al mes, todo eso. Y hay quienes dicen el FIFI zombie, les están cobrando al pobre muchachito que reparte en bicicleta. Sí, aunque sea en bicicleta, sea en moto, sea en coche, están generando un valor económico y deben pagar impuestos. Como tú, como yo. Como todos los mexicanos deben pagar impuestos y deben pagar la luz los de Tabasco también, que no la van a pagar. Pero no me voy a entrar en eso. No me voy a entrar en eso. Lo que están haciendo es una facilidad. La plataforma, que ellos pagan los impuestos, ellos se los contan, les va a retener el impuesto, les va a generar las facturas. Tendría un repartidor o un chofer que presentar solo una declaración al año o si tiene otros ingresos, puede usarlas para deducciones y para el pago fiscal. Se trata de una medida que le hace más fácil la vida al chofer, al repartidor. Pero como andamos en el fifizombismo últimamente, se ha llegado al caso de decir, ¿y los están robando? No, no los están robando. ¿Y le inventaron un impuesto? No, y van a subir los precios. No a todo eso. Es Venezuela. Bueno, a ver, ya. Amlover. No, no es Amlover. Sí, bueno, está bien. Análisis superior. Ese es obvio, es obvio, es obvio. Es análisis superior. Ese es fácil, ese es fácil. Ahora, ¿qué va a pasar con lo del SAT? A ver. Los impuestos, la condonación, los deudores, sí. Una práctica indebida. ¿Lo tomamos como un remate largo? Vamos, 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 como un remate. Con posibilidad de que yo y tú me dejas intervenir en tu remate. Sí, claro, por favor, hacemos como sección, ¿te parece? Mira, una práctica indebida, o que al menos no era, era la facultad del presidente de condonar impuestos. También existía la facultad del SAT de, en algunos casos, decir, es más importante que se mantenga viva la empresa, que haya algo de recuperación en lugar de irnos a juicio. Y se abrieron espacios, o sea, se fueron abriendo espacios. Por ejemplo, los artistas plásticos, si tú vas a la Secretaría de Hacienda, está llena de obras de arte. Porque pintores fifís, de muchísimo dinero, pagaban sus impuestos con obra. ¿Y qué va a pasar ahora con esta lista? La lista, yo creo que se debe guardar, ganaron el amparo. Tienen un amparo, quienes estaban en esa lista, lo ganaron desde 2015. Tienen el amparo, están amparados para que no se dé el nombre. Y vámonos más allá, ¿de qué sirve saber el nombre? ¿De qué sirve que la empresa A, o que la empresa B, o que la empresa C...? Periodísticamente sí sirve. Bueno, sí, pero para el fin del país, lo importante, yo creo que lo verdaderamente importante es que haya reglas claras cuando hay condonaciones de impuestos. Que se explique a la sociedad por qué a una empresa o a otra se le condonan impuestos. Insisto, hay principios tales como... Pero eso ya se acabó. No, es la facultad discrecional del presidente de condonar impuestos. Y ya dijo que solo en ciertos casos, catástrofes, inundaciones... El SAT puede hacer quitas en los impuestos, el SAT puede trabajar en... Oye, es que si pagas... Eso es condonación, y el presidente dijo que eso se acababa hoy. Pero se acaba la discrecional, otra vez, se acaba la discrecional. Una cosa es una reestructura y otra cosa es una condonación de que ya llegué, soy el presidente. Eso es lo que se tiene que entender. Ya llegué, soy el presidente y condono. Bueno, la otra es como parte de una reestructura para mantener a la empresa viva. Yo creo que no habría que moverle mucho más a ese tema. ¿En español qué quiere decir tú? Que soy lindo, pero estoy loco. Bueno, adiós, adiós, David. Javier. Ciro, volvemos con los horarios de la final. Y te voy a decir por qué la afición le está haciendo gestos a la liguilla. Hay datos contundentes. ¿Urge que vuelvan los tiempos extra y los penales o los penales solamente? De regreso platicamos de eso. Bueno, volvemos, volvemos con eso y con lo que finalmente, y pese a todo lo que hemos visto esta noche, termina siendo una buena noticia. Vamos a ver por qué. Volvemos. Ha sido el cuatrimestre más violento de la historia del meco contemporáneo, este enero-abril del 2019, pero, pero, por fin se registra una pequeña mejoría, así sea, en las cifras. Nos quedamos con esto último, con la ligera mejoría en las cifras de violencia de abril, comparadas con las cifras de marzo. Nos quedamos con eso y nos olvidamos, así sea por esta noche, de las imágenes de pesadilla, de terror, de infierno, con las que abrimos este programa. Ojalá nunca volvamos a comenzar un programa como lo comenzamos hoy. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, y así sea por las cifras de abril, y porque ahora sí parece que ya viene la Guardia Nacional, así sea por eso. ¡Ánimo!